Yo llamo a la comprensión a todas esas personas, personas que en cierto modo están erradas en su actuar. Sabemos de que todas las personas del distrito, que queremos a nuestro distrito, vivimos una pasión por lograr cosas importantes. Yo creo que destruir, en cierto modo, es llamar al atraso. Hay gente que paga, hay gente que paga, te lo digo, para que otra persona haga daño. Y eso, en cierto modo, es algo que debemos nosotros rechazarlo. Y decirles a ellos que no se dejen incentivar por malas personas, que solamente buscan detener un proceso de gestión que está encaminado en lograr algo satisfactorio. Quizás de repente ahora Enrique del Campo, como alcalde, le ha tocado pasar por este tipo de situaciones en el cual nosotros nos hemos abocado. En decir, algún día se quiso que este escenario sea el mejor. Tenía que siempre dar un punto ya de inicio. Y ese punto de inicio lo estamos logrando. Teníamos que en algún momento hacer una plaza de armas en Sumanique. Se logró inaugurar la plaza de armas en Sumanique. Y a los pocos días, un detonante hizo que la mitad de la pieza arqueológica mochica se deteriore. Eso genera un rechazo de la colectividad. Yo no creo que toda la población, en cierto modo, apruebe ese tipo de situaciones. En la madrugada de ahora, el busto que estaba en el paseo del trabajo ha sido totalmente dañado. Por manos ajenas, por manos en cierto modo no scrupulosas. Por gente que en cierto modo no ve en razón un proyecto. Así lo haya hecho yo, lo haya hecho el señor Cerna, lo haya hecho el señor Marco Muñoz, o el doctor Guzmán. Eso es algo que realmente, ese es un valor que representa nuestro esfuerzo como distrito de poder tener algo. Hay que saber reconocer, hay que saber proteger los bienes del Estado. Nosotros hemos denunciado, esta vez vamos a llegar hasta lo último ya. Tenemos algunos sospechosos de esto y las personas que en cierto modo resulten responsables de esto, van a tener, en cierto modo, el peso de la ley como debe ser. Y nosotros queremos saber y llegar hasta lo último. ¿Quiénes han sido las personas que han incentivado para que eso se dé? Porque eso no debe ser, estamos en otro siglo donde nosotros debemos revalorar lo bueno que podamos tener en nuestros distritos. Hay otros distritos pequeños, chicos, pero que son acogedores. Pero nosotros no estamos haciendo construcciones en cierto modo que magnifiquen de repente un gasto. Simplemente estamos nosotros tratando de recuperar lo que en cierto modo alguien lo construyó y nosotros tenemos que sostenerlo en el tiempo.